Ahora vamos a trabajar con los operadores de comparación. Los operadores de comparación nos permiten hacer este tipo de comprobaciones, saber si un dato es igual, si es idéntico, si es diferente, si no es idéntico, si es menor que o mayor que, si es menor o igual que, mayor o igual que, nave espacial y fusión de null. Ahora los vamos a ver todos a través de ejemplos. Vamos a empezar con el más sencillo que es el de igual. Para ello tenemos aquí 10 y 4 y vamos a decir igual, igual. Utilizamos el doble igual. Lo que estamos haciendo aquí es decir que operación es igual a esta comprobación. Estamos diciendo que si a es igual a b. No lo estamos igualando. Igualamos con un operador de igualdad. Cuando utilizamos 2 lo que hacemos es comparar el valor. En este caso 10 y 4 no son iguales así que esto debería devolver un 0. Para verlo vamos al navegador y fíjate que no aparece nada. Aparece vacío. Vamos a poner ahora un 10 al valor de la variable b y vamos a actualizar y fíjate que aparece un 1. Es decir, cuando esta condición no es verdadera, es falsa, en lugar de mostrarse un 0 se muestra un 1. Lo que podríamos hacer, vamos a hacer esto y en lugar de hacer un eco vamos a utilizar una función que se llama var dump y nos permite imprimir el valor de una forma un poco mejor. Ahora estamos en la misma casuística de antes. 10 no es igual que 4 así que esto debería ser false, debería ser falso. Si actualizamos, fíjate que ahora al utilizar la función var dump, directamente aquí nos aparece bool, es un booleano, false. Así que aquí sabemos que esta condición no es verdadera. ¿10 es igual a 10? Sí. Entonces nos aparece true, verdadero. Vamos a hacerlo con JavaScript. No tenemos los mismos operadores en PHP que en JavaScript, así que vamos a ver menos ejemplos con JavaScript. La idea es ver que si ponemos esta comparación, a es igual a b en el valor, es falso. Si ponemos un 10 y actualizamos, nos dice que es verdadero. Pero ahora entramos en otro terreno y ya no son los dos operadores de igual, sino son los tres operadores de igual. ¿Qué significan los tres operadores de igual? Significa que es true si a es igual a b y son del mismo tipo. En este caso, 10, que es un número, es igual a 10, que es otro número. Pero si nosotros en lugar de definir el segundo 10, el 10 de la variable b, como un número, lo definimos como una cadena, entre comillas, si hacemos esto y lo dejamos como está y actualizamos, nos va a seguir diciendo que es cierto. Porque el operador de doble igualdad simplemente se fija en el valor del tipo, no en el tipo de dato. Para comprobar el tipo de dato tenemos que utilizar los tres operadores de igualdad. Esto ahora nos va a devolver false. ¿Por qué? Porque 10 tiene el mismo valor, o sea, a tiene el mismo valor que b, pero a es un número entero y b es una cadena. Así que no nos va a devolver true. Lo mismo pasa con JavaScript. Si utilizamos el operador de doble igualdad y actualizamos, nos va a decir true, porque ambos son del mismo tipo. Si en cambio lo ponemos dentro de una cadena y guardamos, en este caso nos va a devolver false, porque a es un número y b es un string. Así que de esta forma podemos utilizar los operadores para comparar. Ya sabemos cómo asignar variables con el operador de igual. Sabemos cómo podemos comparar el valor, en este caso el número, el 10 y el 10, con el operador de doble igualdad. Y también cómo podemos comparar el valor, pero además el tipo de dato. En este caso si es un entero o no. Vamos a dejarlo como estaba. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Y guardamos en los dos casos para que no te vuelvas true en los dos casos. Bien, ya tenemos cubiertos dos operadores. Ahora vamos a cubrir este operador. Este operador significa diferente sin comprobar el tipo de dato. Solamente comprueba el valor del dato. Diferente, diferente, guardamos, diferente y guardamos. Vamos al navegador, es falso y es falso. Estos datos no son diferentes. Estos datos son iguales porque tienen el mismo valor. Ahora podemos cambiar el tipo y dejarlo así. 10 en un número, 10 en una cadena y utilizar este operador. Exclamación igual. Si actualizamos, nos va a seguir devolviendo lo mismo. Para que falle, lo que tenemos que hacer es utilizar este operador de aquí. Exclamación igual igual. Así que vamos a utilizar exclamación igual igual. Vamos a ir al navegador, actualizamos y ahora nos dice true. Estos datos son distintos. ¿Por qué? Porque mientras el valor es el mismo, el tipo de dato es distinto. Y lo mismo pasaría con javascript. Utilizamos este operador. Nos va a devolver false porque no son distintos estos datos, son iguales. Y si los ponemos entre comillas y actualizamos, nos dice que es cierto y que es cierto. Tenemos otro operador que es justamente este de aquí, menor que, mayor que. Simplemente comprueba si es diferente, igual que este de aquí, pero este no lo hace con el tipo. No comprueba el tipo. Así que si nosotros hacemos esto, menor, mayor que, menor que, mayor que, y volvemos al navegador, nos va a decir que es false. ¿Por qué? Porque este dato y este dato no son distintos, ya que el valor es 10. No se fija en el tipo, se fija únicamente en el valor. Y como el valor es 10, ya le vale y nos devuelve que no son distintos. Si actualizamos ahora, tenemos exactamente el mismo valor porque siguen siendo el mismo, siguen teniendo el mismo valor. Si los cambiamos ahora sí que nos va a devolver true porque ahora este y este son distintos. ¿Bien? Vamos a volver a los operadores y ahora tenemos otro que sería justamente este de aquí, menor que. ¿Cómo lo podemos utilizar el menor que? Pues muy sencillo. Quitamos este de aquí y lo dejamos así. ¿10 es menor que 10? No. Entonces nos va a devolver false. Vamos a actualizar y fíjate que nos devuelve false. Vamos a poner aquí menor que, a es menor que b, vamos a ponerlo como un número, vamos a actualizar y nos devuelve false. Si aquí en lugar de un 10 ponemos un 9, ya actualizamos, nos va a decir false y si ponemos un 11, ahora a sí que es menor que b, nos va a devolver true. Y lo mismo pasaría aquí. Podemos definir aquí esta variable con un 11 y ahora a es menor que b. Si actualizamos podemos ver que nos devuelve true. Así que con esto podemos saber si un valor es menor, el valor de una variable es menor que el otro. Para hacer lo contrario utilizaríamos el operador de mayor que, de esta forma. Y ahora el resultado sería el opuesto, sería false porque ahora a no es mayor que b, a es menor que b, por eso nos devuelve false. Y aquí exactamente igual, a es menor que b y por eso nos devuelve false. Si seguimos bajando, tenemos aquí el operador menor que y también el operador mayor que. El operador menor que, vamos a utilizarlo, a es menor o igual a b, sí, porque a es 10. Así que si vamos al navegador nos va a devolver true. Lo que significa que si nosotros ahora ponemos en b 10, nos va a seguir devolviendo true. Porque a no es menor que b, pero sí que es igual. Y esto nos permite definir si es menor o igual. En cambio, si yo le pongo a la a el valor 11 y actualizo el navegador, ahora nos va a devolver false. Exactamente pasaría con javascript. Menor o igual, ponemos el 11, ponemos el 10 y si actualizamos veremos que tenemos exactamente el mismo resultado. Vamos a ponerlo bien, menor o igual, no mayor o igual. Ahora sí, false y false. Por lo tanto, tenemos también la posibilidad de comparar mayor que y menor que de una forma muy sencilla. Este es un operador interesante. Un integer menor que igual a o mayor que 0 cuando a es respectivamente menor que igual a o mayor que b. Disponible a partir de php7, que es la versión en la que nos encontramos actualmente. Para entender este cacao de aquí, lo mejor es escribir un ejemplo sencillo. Vamos a poner 10 y 10 y utilizamos el operador que se conoce como nave espacial. Menor que igual mayor que. Este operador no está disponible en javascript. Vamos a volver al navegador. Actualizamos. Y fíjate que nos dice 0. Ahora en lugar de hacer un print, vamos a hacer un echo. Que si recordamos antes el 0 no aparecía. Si era un 0, aparecía la pantalla vacía. Vamos a actualizar y fíjate que ahora sí que aparece. Ya tenemos el 0. Por lo tanto, sabemos que cuando los dos datos son iguales, lo que va a retornar el operador especial va a ser un 0. Vamos a poner a la b un 11 y vamos a actualizar. Y fíjate que cuando el segundo dato a comparar es mayor que el primero, nos devuelve menos 1. ¿Y qué pasa cuando el primer dato es mayor? Vamos a actualizar. No devuelve 1. Por lo tanto, si la variable a es mayor, no devuelve 1. Si son iguales, no devuelve 0. Si la variable b es mayor, no devuelve menos 1. Así de sencillo. No necesitas saber absolutamente nada más. Y ahora, para terminar los operadores de comparación, vamos a ir al operador de fusión nul. Este operador es muy sencillo, aunque parezca muy complejo debido a su descripción. Vamos a poner un ejemplo y de paso damos una introducción a lo que es un valor nulo. Un valor nulo sería esto. Esto sería una variable con un valor nulo. No significa que tenga un valor que no es nada, como podría ser, por ejemplo, esto. Esto no es una variable con un valor nulo. Esto sí. Esta tiene un valor, aunque sea una cadena vacía, tiene un valor. Pero esta no tiene ningún valor. Así se puede inicializar también una variable. En este caso podemos definir a, b y c. y vamos a decir que c, en este caso, es 10. a es nulo, b es una cadena vacía, c es 10. Lo que vamos a hacer es utilizar el operador de fusión nul. a doble interrogante, b doble interrogante, c. Y guardamos. Volvemos al navegador, actualizamos y fíjate que aparece nada. Pero ese nada, si yo pongo aquí hola y guardo, aparece. Lo que significa que este operador, el operador de fusión nul, lo que va a hacer es comprobar. Y si el primer dato es nulo, se va a ir a buscar el segundo. Si es nulo, se va a ir a buscar el tercero. Y así hasta que no hayan más variables con datos que mostrar. En este caso, b tiene valor, no es nulo, sino que es una cadena vacía. Si nosotros definiéramos el valor de b como nulo, entonces lo que mostraría ahora sería el valor de la variable c, que sería el 10. Así de sencillo. Esto también lo podemos utilizar en JavaScript. Vamos a definir la variable a como un valor nulo. Vamos a definir la variable b como un valor nulo también. Y vamos a definir la variable c con el valor 10. Y en lugar de esto, interrogante, interrogante, b, interrogante, interrogante, c. Si actualizamos el navegador, fíjate que aparece el 10. Si yo aquí pongo un 20 y actualizamos, entonces aparece el 20. Este sería otro operador que sería el de fusión nul. Existe otro operador de comparación muy interesante y que a mí personalmente me gusta utilizarlo. Ese operador de comparación es el operador ternario. ¿Y cómo se puede utilizar? Vamos a utilizar solo las variables a y b. La variable b va a tener el valor de 10. Y lo que vamos a hacer en lugar de todo esto, vamos a decir, si tenemos el valor de a, entonces vamos a imprimir o a utilizar, mejor dicho, el valor de a. En otro caso, vamos a utilizar el valor de b. Lo que significa que si a tiene valor, no es nul, vamos a utilizarlo y se va a imprimir el valor de a. En caso de que a no tenga valor, dos puntos utilizamos el valor de b. Esto lo que va a retornar aquí en pantalla es un 10. Si le cambiamos en lugar de un 10, ponemos un 15, va a retornar un 15. ¿Por qué? Porque a no tiene valor. Si en a ponemos 20 y actualizamos, fíjate que ya aparece 20. Es así de sencillo. Un operador ternario es, primera variable se comprueba si tiene valor con la interrogación. Si tiene valor, se utiliza. En otro caso, se utiliza el valor de la variable b. Aquí en JavaScript haríamos exactamente lo mismo. Primero, a y b, el valor de 10, y decimos a, entonces a, en otro caso b. Y aquí en lugar de operación, bueno, si lo dejamos así, tal cual operación, y si actualizamos, puedes ver que se imprime el valor de a. Mejor dicho, de b. Si ahora actualizamos, ya que a sí que tiene valor, aparecerá 20 en pantalla. Y ahora sí, con esto cubrimos la sección de operadores de comparación. Son súper interesantes. Hay muchos, ya lo sé. Tienes que repetir esta lección tantas veces como necesites para que estos conceptos te queden claros, porque yo no sé explicarlo mejor. La idea es que los aprendas, que los sepas utilizar, que te crees más ejemplos y que vayas perfeccionando todo lo que vamos aprendiendo a lo largo del curso. Porque es la forma de ir aprendiendo lo que estoy intentando transmitirte. Un saludo. Gracias.